Exigir al ministro de educación la investigación exhaustiva, minuciosa y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables. Buenas tardes, información en vivo. Decenas de docentes agremiados al SUTE de esta región se movilizaron en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, solicitando la nulidad de la prueba única nacional de nombramiento que se desarrolló el último sábado. Ellos, portando pancartas y bambalinas, llegaron hasta la Plaza de Armas donde desarrollaron un plantón, emitieron su pronunciamiento y luego se movilizaron hacia la Defensoría del Pueblo buscando alguna respuesta sobre este pedido. Escuchemos a Moisés Chipana, secretario regional del SUTE. Estamos el día de hoy. Aquí los maestros contratados y también los dirigentes del Comité SUTE regional Puno y los dirigentes provinciales con el propósito de exigir al ministro de educación la investigación exhaustiva, minuciosa y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables. Y asimismo estamos planteando la nulidad de esta prueba única nacional porque ha habido denuncias que han señalado la filtración de estos exámenes y a la vez también actos irregulares dentro de este proceso de evaluación. Entonces aquí estamos en esta movilización. Esperemos que las autoridades del gobierno central y fundamentalmente del Ministerio de Educación den una respuesta concreta a nuestra demanda porque a nivel de la FENAT de Perú también ya se ha presentado el documento respectivo al Ministerio de Educación planteando la nulidad de este examen y también la investigación del caso. Cabe mencionar que los docentes creen que ha sido injusto tras las denuncias de filtración de la evaluación vía redes sociales. Si no hay respuesta de parte del Ministerio de Educación amenazaron con radicalizar sus medidas. Este Puno informó Lourdes Calla para Exitosa Perú.